Presente, si tú das las animaciones de Navales, mientras tanto, esto... ¡Arrrrrrrrr! Cintro que va, cuidado, a la olla, lo termina vayando el portero, cuidado, se termina metiendo Héctor Aníbex. La tocó, ¿ah? Me parece que pensaba que se iba afuera y luego quiso... ...de decir presente, pelota larga, por parte de Martínez, larga, Panamero, este mina lo busca Almeida, 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 ¡Píguenle el arco! ¡Almeida, Almeida! ¡Almeida, Almeida! ¡Gol! gol 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 ¡Gol! Juega ahora con Jordi, este es Mariano Buen pase a las espaldas Por parte de González Llega Jader Medina, ganó Medina Atención Medina, levanta el centro El centro que está en el empate Se lo pierde nuevamente Otra vez Arroyo Leones Black se lo está perdiendo por Dios Santo Me quiero morir, Andrés Silva Bueno, ya son algunas realmente No ha habido una opción clara de gol por parte de Leones Black Un partido muy discreto Cabeza, este es Gruyxo Mariano, solo Llega el empate, llega el empate Maestro Piguel ¡Gol! ¡Gruyxo, gruyxo, 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 gruyxo ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!